Bueno, y hablamos de un hecho delictivo, nuevamente una pareja de ancianos son las personas, las víctimas de estos delincuentes que ingresaron y los golpearon, realmente un hecho que conmocionó a los vecinos de Guaymayem. Así es, en el Bermejo está el barrio Fuerza y Progreso 2, allí ingresaron a una vivienda cinco delincuentes que golpearon a los dos ancianos, buscaban dinero supuestamente de la venta de una propiedad. Los golpearon y los picanearon. Y agarraron a mi señora, a mí en la puerta del otro lado me agarraron, nos pegó diciendo que dame plata, dame plata. No, yo qué plata iba a dar, porque sí, claro, tenía, porque sabían, habían sabido que yo había vendido la casa. Pero eso sí, yo se lo repartí a mis hijas, tengo cuatro o cinco hijas y ni han calzado para eso, porque yo no tengo nada más. Y mi nietito también es descapacitado y el medicamento sale caro. Me ataban las manos, me tapaban la boca para que no gritara. A mi señora le rameaban por acá, por allá del pelo, como a un perro. No sé, no sé, ellos no tendrán madre, no tendrán hermana, no habrán nacido de la mujer. Una pena, lo estaba a mi señora. Bueno, hemos establecido un grupo de vigilancia mediante WhatsApp, pero solamente es como una medida pasiva. Así que lo que solicitamos es precisamente, esta mañana estuve reunido con la subcomisario que creo que está presentando, que necesitamos un destacamento móvil acá en la zona, un destacamento de avanzada.